Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos, tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad, con la posibilidad de ampliar las imágenes para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda, porque hay una mayor nitidez y por otra parte la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros con una mejor calidad de visión poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también tanto en el diagnóstico para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da que vos te sacas una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento.